hola amigos de starcraft re masterizado estamos ya en el cuarto round de este genial y épico enfrentamiento trisha y sasu nos están dando una clase maestra una master class de este juego tremendo así que bueno vemos entonces estamos en la revancha cuarto round ya todos señores están bueno entregándonos todo y estamos disfrutando yo creo de una serie épica épica en el canal cuarto round mapa mapa by clan o vi esto va 2 a 1 y esta vez sasuke juega con protos no contaban perdón aquí a las 11 en punto tenemos estrella a las 13 en punto que juega con protos y ojo es que tenemos aquí doble gateway va a meter un triple gateway aquí así que cuidado es que esto dificilísimo de parar vamos a ver cómo le vas a su si puede detener un push generalmente fuerte de este triple gateway sale hacer la búsqueda vamos a ver busca primero aquí ha buscado a las nueve en punto viene hacia las 12 así que también sale esa su sale algo se huele dice creo que ella me quiere igualar así que si miren esto parecidísimo a la partida ante viable encuentra se acuerdan sasuke tiene que meter el banco vamos a ver qué es lo que hace con se parece un montón la partida tío ajá bien eso el prof haciendo daño el cv que puede caer de que venir aquí a meter ese banker muy bien porque evita que ponga el banco el tan rápido va a de mover acá lo mató y acabó con él y por acá va a venir a molestar el banco era un lado es una genialidad que ahora vemos muy actual esto de meter el banco era un lado me alegra me alegra ver que que te ya está en un nivel tan alto en este momento que genial tío mediados de 2024 estamos grabando esto y ya no metió el pylon mete el pylon para evitar el bloqueo vamos a ver está lo cancela ya el depot que sale por aquí llegan los celos a hacer las molestias cuidado que la puerta está abierta la puerta está abierta se coló se coló trilla con ese doble celot tiene que meter aquí los marines pero no son muchos solamente son dos y están heridos viene por acá la puerta que le intenta cerrar cuidado no atacó trilla quería meterse sigue molestando por esta zona con los celos cuidado de cuidado cuidado que hace meter aquí ya ese ford mete el ford tenemos aquí un pylon o la cochinola en la jugada cochina el quesito acá bloquea son varios se metió muy bien tío va a caer este civil de todas maneras se juntan todos los celos logran pasar este podría meterse por la zona superior y esto es un en este es un entretenimiento básicamente quiere entretener a sasu mientras coloca este pylon y el profe está irisimo así que va a meter el canon y complicado tiene que mantener los celos el mayor tiempo posible hasta buscar rodear completamente el banco se lo va a reventar vamos a ver pero tiene mucho civil para reparar este no puede pasar le acaban de romper el banco cuidado rodea bastante bien lo salva va a meter aquí esto suena raro esto suena raro porque que ganarías haciendo esto llegan más a lotz ok ok no va a dejar absolutamente no le va a dejar ver nada bien esto baila un canon de funcionar a esta tristeza tío por si no hay nada más se un solo solo va a escapar el cv va a meter el pylon por acá esto ya lo he visto o no ahora si lo ve ahora no lo vio lo ha visto y va a tener que separar unidades cuidado porque te ya meten mucho canon aquí y el profe está con la justa de vida cancela cuidado 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 que se proyecta pero medio muerto tío tres golpes y lo matan cuidado para cada mente el banquear muy bien creo que a tiempo mete también acá un canon otro más y creo que necesita tecnología mete el canon aquí va a evitar acá algún ataque parte del enemigo y bueno y te vi ya que quiere el empate a la fuerza y quiere la fuerza al empate lo va a meter ese canon un canceló lo obligó a cancelar ese bunker y ya tenemos factor de aquí cuidado todo creo que no le va a salir esta trilla de los canons es que no tiene tecnología no hay velocidad y a casas que va a encontrar con el cv que va a encontrar que trilla no tiene ningún tipo de tecnología ya está no hay nada no hay ni core para sacar los canons es increíble si está haciendo mucho daño el banquear tiene que colocar otro más y trilla que le cierra completamente ahí algo le escribe a sasu pero bueno sasu está haciendo aquel machine shop el problema es que los los marine los ha tenido que reducir para para esta zona está haciendo el steam pack terminó el steam pack ya alza el racks tiene que reparar no está minando sasu trilla con mayor cantidad de obreros acá no está minando tampoco está distraído mete otro canón que podría hacer daño directo a este bankers mete por acá el starport no está sacando nada de momento cuidado de retraser y este en el momento perfecto para atacar por parte de trilla cancela porque no es necesario se lanza contra los bankers sabe que necesita apoyo por esta zona los canons que siguen avanzando sin mucho problema y cuidado que ahora si entra la puerta está abierta y se mete no hay velocidad pero si puede hacer mucho daño y cuidado tiene que retraser y este prof con nada de vida como ha logrado complicar el banque el banque el banque el tío este banque era importantísimo tomarlo con algún marine lo va a reventar rapidísimo trata de reparar cayó el banque el tío y este este obrero va a poder seguir quedando muy bien un tío tienes que matar el obrero el obrero tiene que caer ese obrero está pero sin vida muy bien el steam pack va a cancelar acá todo lo que está haciendo trilla no el prof que se salva increíblemente va a caer por acá se defiende con las justas aquí también podría avanzar y reventar la puerta va a salir el ataque contra los depots y el tanque que al fin sale lo venido que no lo va a contar con la justa estivo si no terminado ya si no terminado y sasu podría salvar esta posición no tiene nada trilla e comienza a ser el macabria no tiene nada trilla y yo creo que viene el drop viene el drop sasu tío podría salvar esto parecía que no mete otro comand aquí va a salir el drop tenemos fireback que genio que genio va a volver con todo tiene que proteger la base pero viene tan que fireback con drop lo ha logrado hacer a bastante tiempo están los fireback del tanque todo listo puede llevar puede llevar un tanque y 4 fireback no sí 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 no lleva nada más ni marín ni nada no se quiere distraer qué locura y locura tío y te dice creo que se lo huele retrocede con todo vamos a ver ahora o nunca sasu si logra matar mi venta y ya tiene 38 obreros si sasu logra matar la mitad ya está ya está la partida porque trilla está muy atrasado económicamente mira eso la trampa baja el tanque y logró hacerle daño y acá hay fireback acá hay fireback tiene que bajarlos ya cuidado el de lo que puede caer espera que se junten todos y sale el ataque uno no hizo mucho daño que digamos pero lo deja con 28 lo complica un montón salieron los dragones y esto está para cualquiera e igualados exactamente en población en economía sale por acá va a cubrir esta puerta no se molesta más no se molesta más sabe que no hay suficiente tecnología solo salas y dragones y él podría intentar un drop nuevamente si es que así lo desea va sacando el vessel por si el enemigo tiene bitis pero no tiene nada trilla porque ha gastado mucha economía en ese caneo mucha mucha economía se retira ya va a guardar aquí al medio espera también no hay si tratarlo cuando uno está haciendo la distancia vamos a ser yo creo como un push va a intentar buscar pero bueno sasu ha logrado liberarse bastante bien la población pareja con lo cual pues a no ya ya se comenzó a alejar un poquitín así que está ahora sí pareja la cosa el prof ya no está vivo no ya cayó ya cayó nuevamente drop que bien jugado como como hizo daño los firebats pudieron hacer algo más realmente para intereses de trilla pues no fue así pero sasu lo complicó bastante está rompiendo sus propios canons para poder lanzarse al ataque y que éste esta angostura este espacio sea mayor sabe que está atacando por acá si es que un momento bueno para atacar no hay velocidad por parte de los celos pero sabe que es ahora nunca mira eso saca a los marines steampunk y los vuelve a colocar con lo cual va a ser impasable estos tres tanques acá uno por detrás nuevamente de rob y de parte de trilla no le funcionó el quesito derramó demasiada economía en esta posición y cuidado de que sasu se pone a un punto de la victoria a un solo punto de la victoria con este enfrentamiento que tremendo lo que estamos viendo y en el cuarto round sasu que pone ese 3 a 1 sasu pone el 3 a 1 vamos a grabar el siguiente enfrentamiento ya mismo ya mismo vamos con eso quinto round en este best of seven podría ser el último podría ser el último si es que sasu lo llega a tomar en sus manos vamos a ver también que abraza les toca para poder averiguarlo y amiga le dice le dice la raza están jugando completamente rando le acaba de decir la raza en el chat en el chat dicen sasu ya lo tiene estudiado bueno tenemos para acá una en puntos azul le tocó ser sale a la esquina y esta vez va a jugar económico va a jugar digo va a jugar defensivo ok que si se puede traducir como económico pero de otra manera no si es juegas acá con las bases acá escondidas pues muy y bueno el señor el señor trilla que nuevamente lo vemos jugar con productos así que es alejadas y tenemos a trilla con ese doble nexo a doble nexo puede jugar con economía bastante rápido tecnología rápida perdón y con mucha economía obviamente no mete ese ford mete ese ford yo me seguí doble y no ella sale a poner el pylon oa buscar en sasu que hace el gastric como vemos tiene 10 de 9 pero acá va a poner otro hatchery así que segundo hatchery ya para el surge el spawning pulque se va a terminar tercer hatchery con este pero generalmente no los contamos porque no están en la main esto es un hatchery más defensivo no se usa tanto las larvas por ejemplo es más enfocado en la defensa pero acá viene a buscar buscó a las nueve busca ahora las 11 en punto quiere saber dónde está el enemigo y que va a acabar este segundo nexo nuevamente este doble gas no muy rápido con la tecnología sale el gateway va a meter ese creo que va a meter ese cybernetic score como vemos así que nuevamente juego tecnológico contra ser algo que se ve poco pero interesante lo que plantea el señor el señor trilla gracias diego digo que nos acompaña diego que nos acompaña de uruguay super tarde muy guay 1 y 43 am mañana es lunes gracias da igual muchas gracias se valora mucho los que nos acompañan desde bolivia chile uruguay argentina gracias por acompañarnos tan tarde en la grabación de estos enfrentamientos un saludo afectuoso muchas gracias a la gente de tacna y arequipa que hoy día nos está acompañando todo el stream también haciendo menciones mandando y apes y demás les agradezco muchísimo 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 a la comunidad de starcraft en esos lares geniales hermosos como son arequipa bueno tenemos aquí la búsqueda de parte del ser de nuestro amigo sasu ya con ese serling quiere colarse y cuidado que aquí tenemos proxy por parte del señor trilla vamos a ver qué es lo que planea hacer todavía tenía 200 de mi nivel ahora sí está listo y ya podría meterse robotics o qué es lo que piensa hacer yo me imagino que es robotics fácil de ti cuidado que este serling se mete y está viendo y la experiencia de cuidado que si esto lo pierde trilla se mueve literal está metiendo el citadel of a un robotics fácil de mí si robotics viene con el prof para bloquear la salida del enemigo sasu que se defiende como vemos y sigue expandiendo aquí no hay gas de momento así que tecnología retrasada para sasu un saludo agustina gracias por acompañarnos viendo con tu papi muchas gracias muchas gracias gracias agustina muchas gracias agus gracias gracias por acompañarnos bueno tenemos para acá que el serling sigue metido en la base y tenemos el pylon sigue metido el serling viendo y algo raro es esto tío hay proxy pero lo tiene bien bloqueado miren cómo pone este arco de celotes va a meter el canon también sasu que va a tener que defender ya mete este doble gas tiene que hacer acelerar la tecnología y tenemos este prox y que va a ser durísimo es uno dos tres tres robots fácil de ti para poner se vean mil inspección ya está haciendo así que va a tener transporte rápido robotics super bay por eso tenía dos gases muy desde temprano vamos a tener no está haciendo mejora miren ni distancia ni mejora porque todo el gas lo va a utilizar en el rivers y esto esto es una genialidad obliga al ser a poner toda su economía en gasto miren ataca además sabiendo que los canons van a salir para proteger estos celotes rompe este sangen ahora va a poder atacar sin problemas este no lo va a dejar salir por nada del mundo logra cancelarlo mete este este sangen no va a poder salir y que hace que es lo que busca trilla reducir la economía porque el ser tiene que sacrificar drones como vemos economía en ello un drone que no está minando un drone que se tiene que convertir mineral para convertirlo en sangen colon y luego digo en creep colon y luego en sangen colon y pero mientras tanto va ganando tiempo pone este pylon pylon más robotics ningún tipo de defensa sale ya el river y apenas sale el primero se va a lanzar al ataque no le quiere dar más tiempo más chances ni nada ya está comprando la velocidad así que si ya va a tener mayor velocidad y toda esta inversión es básicamente en vano pero sasu sale muy bien cuidado el ataque tiene 35 acá en 7 obreros y quiere seguir amenazando por acá nuevamente el ataque repliega sasuka y más no lo subió no 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 lo logró subir que locura tío mira eso y la velocidad que se está haciendo de la velocidad a punto también molesta por acá ya no va a invertir más pero está retrasado económicamente manda los overlord y viene la velocidad ya 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 así que esos drop van a llegar muy rápido va movilizando las unidades el overlord que llegó por acá no hay nada aquí y esto es lo que van a poder entrar sin pagar entrada básicamente se van a colar en la base con el drop y vamos a ver cómo puede parar esto de momento no veo cita toda la fatun trilla que no está minando porque está concentrado en esta jugada la velocidad que se termina bajan los celos bajan los river también y va a avanzar paso a paso cuidado porque pueden me creer aquí pueden me creer con ese share river baja un poco por detrás el ataque cuidado se lo lleva no hay nada quiere engañar al enemigo el share que sigue vivo ahí y cayeron todos los aéreas de parte de sasu se queda por debajo 20 o menos por debajo y acá hay 1 2 3 4 5 a robotics 6 robotics tenemos que está sacando algunos gateway gateway más para tener todo aquí y mandar muy cargados esos ya veo la velocidad terminada sale otro más tiene otro más aquí también para molestar bajan las unidades se acompañan los a los que no tienen velocidad todavía está sacando un nexo más le van a bajar si llegan llega otro más me crea como los dioses 7 minutos 30 está complicando un montón y se mete hacia la base cuidado el sangre tiene que subirlo no lo que suerte quizás sube suerte de campeón muy bien sasuke logra liberar y cuidado que está haciendo mucho hatchery nuevamente va a cargar tevilla que molesta muy rápido muy muy rápido metiendo tercer nexo como vemos nuevamente viene el ataque bajan los celos lo tenemos son la distracción hay mucho jale va a tiene que bajar antes sí 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 tiene que bajar antes no de sacrificarlos un celo todavía baja se tiene que verplegar sasun lo sube que genio que genio baja y que es lo que tiene lo amenaza pero no hay nada no hay nada si tiene aquí nuevamente uno perdió perdió ese river se lanza al ataque como vemos y éste también está a punto de caer muy bien jugado el sangre que sufre un montón lo van a acabar ya y sigue derrameando y más unidades se complica un montón donde está no hay siete dólares un meten pylon para la defensa como vemos no hay sido de la fatún sería importante un sitio de él para la velocidad de los celos bajan más y que teletransportando acá bueno transportando en realidad teletransportes con el árbitro sigue al ataque 8 minutos de la partida y que como amenaza con ese drop amenaza con el drop sube y baja avanza hacia adelante y hacia atrás para molestarse luego de colar el disparo el disparo el disparo se fue ahí sola mata uno y que 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 donde apareció donde apareció ese river increíble tío como fue como fue eso el ataque nuevamente y complicado en la población se aleja demasiado y sigue macreando este señor sasuke sufre demasiado acá hay más unidades también lo carga esta vez son demasiado river sale otro ya veo más son muchísimos son seis y tienen velocidad salió este pero se queda huérfano cuidado 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 son demasiados son demasiados bajan se lanza por aquí como vemos son muchos y vuelven vuelven hacia acá salen más celos son demasiadas unidades tío vamos a ver se ve plegas a su hace largo para la defensa los celos van por delante el ser molestando con nada de vida pero con ese river y sabe de la potencia que tiene ese ataque el hacher y que va a caer y este espacio que va a quedar libre sacrifica este river pero los halos van a caer sí 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 muy bien pero esto le da tiempo llegan dos más no lo está sufriendo yo no lo está sufriendo un montón la población de obreros es una locura tiene 70 70 trilla 10 minutos de la partida se mete se mete se mete cuidado 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 lo van a subir un buen ataque loja con 27 así que me voy haciendo sufrir cuidado y de parte de sasu algo le dice y victoria de trilla que lo volvió loco en todos estos minutos así que tenemos el 3 a 12 3 a 2 en este enfrentamiento genial estos dos genios nos están dando unos infartantes partidas y emocionantes no te olvides dejar tu like por favor soy jan este es remastered tv y bueno tenemos más de 3000 vídeos de este genial nivel de starcraft